Y esto si es sabor y a seguir bailando con la explosión de la cumbia El hombre que yo amo tiene algo de niño, la sonrisa ancha, terrena la mirada Tiene la palabra de mil hombres juntos, es mi loco amando y sabiendo en gente El hombre que yo amo no le teme a nada, pero cuando ama lo estremece todo Guerrero incansable en busca de aventura, tiene manos fuertes, cálidas y puras El hombre que yo amo sabe que lo amo, me toma en sus brazos y lo olvido todo Él es mi motivo, es mi propio sol, él me da alegrías que nadie me dio El hombre que yo amo sabe que lo amo, vuela siempre lejos pero vuelve al nido El hombre que yo amo sabe que lo amo, yo lo quiero loco pero lo he comido Oye, 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 escucha esto, cumbia, cumbia Y llegó la cumbia Un amor con la explosión de la cumbia Afina mi signo del zodíaco Y con tu futuro ya resuelto Nunca debes y odias el tabaco Tú debes de ser un gran prospecto El otoño se llevó tu pelo Y escondes la panza bajo el saco Y siento que no eres un modelo Pero me derrites con tu trato Dudo como un pez frente al anzuelo De una vez te tomo o te dejo Eres casi el hombre perfecto El que buscó por tanto tiempo Al que más se vivirá La teoría del esqueleto Eres casi el hombre perfecto El que me imagina en mis sueños De los que rara vez que se pueden Viste nacer en año bisiesto No me deslumbrando Tu convertible Como tu porté de caballero Si bien el dinero a veces sirve Es tu amor lo único que quiero Todo un cuarentón con privilegios Me presume frente a tus ánimos Te gustan los niños y los juegos Eres el ejemplo de marido Tu serías un hombre perfecto Si no fuera que tienes un secreto Eres que es el hombre perfecto El que buscó por tanto tiempo El que más se vivirá La teoría del esqueleto Eres que es el hombre perfecto El que me imagina en mis sueños El que más rara vez que se puede ver Viste nacer en año bisiesto Tú serías el hombre perfecto Pero solo tienes un secreto Y no eres soltero Y esto va para todas las mujeres malas Con la explosión Con la explosión de la cumbia Goza, goza Goza ¿Qué tiene ella? ¿Por qué tú la comparas conmigo? Si yo soy una señora Y ella es una roba a maridos No lo ves ¿Qué tiene ella? No puede compararse conmigo Si yo soy una dama Y ella es solo un caso perdido No lo ves Es una cualquiera Pues nada le cuesta Por cuatro cervezas Con cualquiera se acuesta No puede compararse nunca, nunca A una señora de respeto como yo Ella es jugadora Pues todo lo inventa Contra el de otra pared Mentiras te cuenta No puede compararse nunca, nunca Recuerda y dime ¿Quién te ha dado más amor? Quédate con ella No vale más que yo Y escuchas Con la explosión De la cumbia Música 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 Que tiene ella, porque tu la comparas conmigo Si yo soy una señora y ella es una roba marido, no lo ves Es una cualquiera, pues nada le cuesta, por cuatro cervezas con cualquiera se cuesta No puede compararse nunca, nunca, a una señora de respeto como yo Ella es jugadora, pues todo lo inventa, con tal de atraparte, mentiras te cuenta No puede compararse nunca, nunca, a una señora de respeto como yo Quédate con ella, no vale más que yo Un saludo para la gente bonita de la pérdida antequera Oye, Demetrio, vende en San Pedro Guamenula Gracias, gracias, muchísimas gracias por todos sus aplausos Y seguimos adelante con más música Saludando a toda la gente bonita de aquí del puerto de Salina Cruz Somos la explosión de la cumbia La cumbia La cumbia La cumbia La cumbia Gracias por ver el video.